Es un almuerzo el domingo 23 de octubre, 12.30, en el Club Amigos Unidos. Nosotros estamos aquí con Molly, trabajamos con un grupo de mujeres y hombres de Arroyo Dulce que están siempre presentes en este tipo de eventos. Y creo que es un buen momento y le agradecemos al canal esta oportunidad porque sé que el Padre Osvaldo tiene muchos amigos aquí en Salto y cumple nada menos que 50 años de labor parroquial en Arroyo Dulce. Es todo un evento y bueno, vamos a hacer un buen almuerzo y con algún show artístico. El valor de la tarjeta va a ser 200 pesos y vamos a dejar unos números de teléfono para que la gente de Salto se pueda contactar y nosotros vendremos a Salto en alguna oportunidad y entregaremos las tarjetas correspondientes. ¿No puedo dejar los números? El celular de Molly Brannadovich con la característica de Pergamino, 02477-15354310. El del señor Oscar Antonuzzi, también con la característica de Pergamino, 1563-5080. Y el mío, Dardo, Dardo Forti, 011-1551-50-2080. Ustedes pueden llamar a estos números, nosotros reservamos las entradas, van a estar a la venta a partir del día lunes. Perfecto. Bueno, hablar del Padre Osvaldo es hablar de Arroyo Dulce, ¿no es cierto? Mirá, nosotros lo que queríamos por medio de ustedes, llegar a la comunidad de Salto porque sabemos que el Padre tiene muchos amigos en Salto que se van a hacer presentes. Y con el tema de las tarjetas, no creemos que se demoren porque hay un cupo de asistencia, no tenemos cupo libre porque el espacio no lo da, así que el que tiene pensado hoy que se comunique lo más rápido con nosotros, de alguna forma, a mí los días sábados después de comer me va a encontrar en una entidad de la calle San Pablo y Rivadavia, ahí me van a encontrar los días sábados, así que voy a tener siempre tarjeta encima y bueno, si no después vendremos un día por semana con Dardo, según las circunstancias lo digan, a visitar a algunos amigos del Padre. Perfecto, bueno, está hecha la invitación, esto va a ser entonces el 23 de octubre al mediodía, bueno, las tarjetas en estos números de teléfono, así que muchísimas gracias y vamos a estar ampliando la información. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, muchas gracias. Gracias a vos, Cristina.